Un joven tímido y buen estudiante es humillado y violentado por un compañero de clase. Un día ocurre un incidente en el que el joven lastima a su buleador, lo que provoca que se ha condenado a tres años de prisión. Después el joven es amenazado por su buleador, quien jura que se vengará de él cuando salga. Pero pronto el joven conoce a un campeón de artes marciales, quien intentará entrenarlo para que sobreviva en prisión y después le haga frente a su buleador. Yo soy Mr. Meow, así que ponte cómodo y comencemos con Shark. Todo comienza con un hombre llamado Hyun, quien resulta ser el campeón más joven de artes marciales mixtas o MMA. Hyun está camino a su casa para reunirse con su madre y hermana, después de que no se han visto por mucho tiempo. Cuando Hyun llega a la casa, se encuentra con todas las luces apagadas, por lo que piensa que sus familiares se han ido a dormir. Sin embargo, cuando abre el refrigerador, se da cuenta de que su mano se ha cubierto de sangre. Cuando recorre la casa, se encuentra su madre y hermana a punto de morir. De pronto un sujeto lo ataca e intenta ahorcarlo con una cuerda, por lo que el joven utiliza sus conocimientos para darle la vuelta a la situación y liberarse. Dos hombres más aparecen en la escena, los cuales luchan con él con cuchillos, pero rápidamente Hyun los vence a todos. Después, los golpea hasta morir cuando se da cuenta de que su madre y hermana han fallecido. Tiempo después, en las noticias, se anuncia que Hyun ha sido sentenciado a prisión por lo ocurrido. Después conocemos a un joven llamado Wu, que es muy inteligente y el llamado nerd de la clase. Un día a la escuela, llega un nuevo estudiante llamado Siuk, quien resulta ser un boxeador y que al principio no se ve tan malo, por lo que todos le dan la bienvenida. Sin embargo, vemos que Wu está muy incómodo con esto, ya que resulta que en el pasado Siuk fue compañero de Wu y se dedicaba a molestar al chico, motivo por el cual Wu se transfirió a una nueva escuela. Pronto el buleador se gana el temor de la clase. Cuando reconoce a Wu, lo continúa agrediendo. Una chica interviene, por lo que Siuk comienza a agredirla ya también. Wu le suplica que se detenga, pero el sujeto no para. Cansado de la situación, el estudiante lo amenaza con un lápiz, por lo que el buleador se burla de él pensando que no se atreverá a hacerle daño. Sin embargo, Wu termina empujando el lápiz contra el ojo del tipo, provocándole un gran daño. Después de esto, el estudiante es llevado a un juicio, pese a que se comprueba que el chico fue hostigado, porque el juez determina que su agresión fue más allá de la defensa personal, debido a que el buleador perdió el ojo, por lo que el joven es condenado a tres años de prisión. Después de aceptar su destino, lo llevan a la cárcel, donde vemos su vida en prisión. Pronto el joven se hace amigo de un buen sujeto y se une a un grupo de prisioneros que son pacíficos, quienes le dicen que hay tres hombres que debe evitar, los cuales son un tipo llamado Wu y su amigo Sun, quienes son los típicos sujetos violentos de la prisión. El tercer sujeto resulta ser Giun, que es el campeón de artes marciales que vimos al inicio. Por la mañana, los sujetos malos se ponen a jugar fútbol y necesitan los jugadores más, por lo que Wu y su amigo se ven obligados a jugar. Pronto el joven recibe regaños por no ser muy participativo. Después, cuando intenta patear la pelota por accidente, golpea la entrepierna de Gun, lo que provoca que el tipo se ponga furioso, y el joven se ha arrastrado con violencia por los amigos del malote. De pronto, Giun se cruza con ellos, quien parece ser buena persona, por lo que el joven le pide ayuda. Giun siente lástima por él, por lo que dialoga con los malotes para que lo dejen tranquilo. Sin embargo, Wu se burla de él e intenta golpearlo, por lo que obviamente Giun logra esquivar sus golpes y lo derriba rápidamente. Posterior a esto, Wu sigue siendo intimidado por Won y su pandilla. Más tarde, recibe una visita que resulta ser Siuk, quien ha venido para amenazar al joven y decirle que lo esperará hasta que sea libre, para que pueda vengarse de él, por lo que el joven se asusta mucho y le pide perdón mientras llora, pero Siuk simplemente se va. Después de esto, el joven no deja de pensar en lo ocurrido, y se siente constantemente perseguido, por lo que un día va a buscar a Giun para pedirle que lo entrene. Giun no tiene interés en hacerlo, por lo que al otro día el joven vuelve a pedirle lo mismo. Pronto el hombre se molesta por la insistencia del joven, y le dice que nunca lo entrenará para que pueda vengarse. Pero el joven le responde que lo único que desea es poder vivir como una persona normal sin que nadie lo moleste, lo que conmueve a Giun. Por la mañana, Giun le dice al joven que aceptará entrenarlo si logra vencerlo en una carrera de 100 vueltas. Como el joven no tiene buena condición física, obviamente es dejado atrás por Giun rápidamente. Sin embargo, continúa corriendo incluso cuando su cuerpo ya no puede más. Mientras corre, recuerda a los sujetos que lo han intimidado, lo que lo motiva a correr más rápido, hasta que pierde la conciencia. Después de esto, vemos a Giun hablando con el director de la prisión, quien le da un trato especial por su buen comportamiento. Por ello el hombre pide que Wu se traslada a su habitación, para que continúe con su entrenamiento. A partir de entonces, Giun entrena al joven para que adquiera mayor fuerza física. También le enseña a dar golpes y patadas. Sin embargo, en todos los ejercicios del joven es muy malo, porque ni siquiera puede levantar su propio peso. Pero aún así Giun le tiene paciencia. También le da parte de su ración de comida, para que coma más y así pueda adquirir mayor masa muscular. Semanas después, vemos que el joven comienza a mejorar. También gana mayor fuerza, lo que impresiona bastante a su entrenador. La constancia del joven es admirable, porque entrena en cualquier lugar, incluso mientras lee libros. Un día el amigo de Wu le informa que muy pronto, Giun será trasladado a otra prisión, lo que pone muy triste al joven. Cuando le pregunta sobre esto a Giun, el hombre le responde que tiene que dejar de esconderse detrás de él, lo que motiva más al joven. De pronto el joven ve como su amigo es molestado por dos sujetos de la pandilla de Wu. Cuando ve esto, corre a ayudarlo, y por primera vez en su vida es capaz de hacerle frente a dos hombres, lo que provoca que los sujetos se vayan. Pero por la mañana el líder de la pandilla llama a Wu, por lo que el joven se disculpa por lo que ocurrió el día anterior, y el malote comienza a golpearlo. Al principio Wu recibe los golpes, pero después recuerda su entrenamiento y logra esquivar fácilmente los ataques. Después comienza a pelear con el hombre, sin embargo su fuerza no es suficiente, por ello pese a que le da varios golpes al hombre, termina siendo derribado. Sin embargo el joven se levanta dispuesto a seguir peleando, y con sus últimas fuerzas golpea con su cabeza al hombre. Con ello consigue derribarlo, cuando está en el suelo lo sigue golpeando, pero de pronto Hihuna aparece y lo detiene. Mientras tanto vemos a Siok que está en la ciudad peleando con dos sujetos que son mafiosos. Siok consigue vencerlos a ambos, por lo que el líder de los mafiosos se acerca a él para pedirle que se una a ellos. Tiempo después, Wu se vuelve mucho más fuerte, por lo que ahora es capaz de luchar frente a frente con su maestro, lo que hace sentir muy orgulloso a Hihuna. Resulta que ese es el último día que Hihuna estará en la prisión, por lo que se despide de Gun y ambos se ponen muy tristes, debido a que se han tomado mucho cariño. Días después el joven continúa extrañando a su maestro, y un día Sun aprovecha la partida de Hihuna para invitar a Wu a pelear, porque está seguro de que ganará la pelea. Sin embargo el joven no quiere pelear con él, después de insistir, Wu acepta pelear con la condición de que si gana, Sun y su amigo tendrán que dejar de golpear a los prisioneros. Cuando llega el día de la pelea, el joven se demora en llegar, debido a que ha recibido una visita de Siok, quien ha venido a amenazarlo, diciéndole que ahora es parte de una pandilla peligrosa. Pero esta vez el joven no se muestra intimidado, y se retira a su pelea. Los dos hombres comienzan a pelear frente al resto de prisioneros, pero el malote tiene una gran agilidad, por lo que hace frente a Wu con facilidad. La lucha es intensa, pero finalmente Wu consigue ganar ventaja, quedando como el vencedor justo cuando los guardias llegan para detener la pelea. Después de esto los malotes cumplen su promesa, también se hacen amigos de Wu y su grupo. Tiempo después, llega el día de la liberación de Wu, por lo que antes de irse, visita el campo donde practicó con Hyun. Cuando sale de la prisión, se encuentra con Siok, quien estaba esperándolo, por lo que el joven comprende que ahora debe enfrentar al hombre y ambos se van a un campo cercano, donde comienzan a luchar. El joven tiene confianza en sí mismo, pero para este momento Siok ha ganado más experiencia siendo mafioso, por lo que derriba al hombre varias veces. Sin embargo, en cada una de ellas el joven se levanta mostrando su gran determinación. Cuando su cuerpo está muy lastimado, recuerda una técnica que Hyun le enseñó, por lo que toma impulso para darle un gran golpe en la cara al sujeto, provocando que caiga al suelo. Con esto el joven queda como vencedor, por lo que se va sintiéndose victorioso. Finalmente vemos a Wu visitando Hyun en la cárcel, por lo que el hombre se muestra muy orgulloso de su alumno, y ambos ríen alegres. En recomendaciones con Meow, le damos 5 de 5 garritas. La película es muy emotiva, porque te hace sentir una gran angustia cuando ves las atrocidades por las que pasó Wu. También resulta admirable la constancia que tuvo el chico en su entrenamiento, por lo que da una gran lección cuando vemos que nunca se rindió hasta que pudo sentir tranquilidad después de derrotar a su agresor. Quiero enviar un saludo super especial para Iker Adolfo, que se unió a los gatitos premium. Gracias por tu gran apoyo. Te mando un abrazo enorme. También un abrazo para todos los miembros del canal que hacen posible estos resúmenes. ¡Gracias!